¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Ahora mismo es tarde del miércoles. Parece que nunca sé el día en el que estoy, pero bueno, es tarde del miércoles y por lo tanto ya a estas alturas del año significa que ya es de noche, con lo que, bueno, he intentado buscar así la mejor luz posible. Espero que no esté demasiado mal. Bueno, lo que venía a contar ahora y quería comentaros es que voy a mostraros dentro de un momentito cómo se hace una animación GIF que podéis utilizar tanto para páginas web o como para Instagram o por ejemplo, cosas como esta, que yo suelo poner en los vídeos de YouTube. Es algo muy muy sencillo y es que me he dado cuenta de que a lo mejor sería como chulo el hacer un vídeo explicando cómo se hacen porque hace, bueno, esta semana pasada estuve hablando con una ilustradora y no expósito, si queréis la podéis buscar por Instagram que es fantástica y el caso es que ella se ha creado su página web y comentándola y viéndola, que la tiene súper chula le pensé que qué pasaba con la mía, porque yo tengo página web desde hace como un año, un año y medio o dos años una cosa así y la verdad es que al principio me ayudó el hermano de Bernard a organizarla toda pero sí que es cierto que como que se quedó ahí, como con la portada, con el portafolio, los álbumes de cada proyecto lo típico de las páginas web, la página de información tuya, la bio, o página de blog, o página de contacto y estaba bien, o sea, cumplía su función en realidad, pero sí que es cierto que me doy cuenta o miro por páginas web de otros compañeros y compañeras y estaba como bastante desactualizada así que he estado estos días revisándolo todo y implementando cosas y sumando cosas y así porque la portada sí que estaba bastante sosa, es más, en el banner de arriba ni siquiera ponía mi nombre ni nada solo una imagen bastante antigua y pues bueno, sí que eso, me dio la idea pues de replantearla un poco y hacer como que la portada fuera haciendo un poco de scroll, tuviera toda la información básica de toda la página y luego la opción de poder pinchar en cada página individual y pues verlo todo entonces, pues por eso venía la idea del GIF en una de las partes he creado un GIF como efectivamente los que uso para los vídeos de YouTube como a modo de saludo o algo así de introducción y es que es algo, volviendo al tema del GIF, que es muy muy sencillo de hacer y me parecía eso como interesante y algo muy chulo que vosotros también pudierais saber cómo se hace, yo sé y supongo que hay páginas web o algo así donde te ayudan a hacer este tipo de cosas pero yo siempre lo he hecho con Photoshop, se hace súper rápido, a lo que me refiero es a GIFs solo con línea, sí que se pueden hacer de otra manera, a lo mejor pues yo que sé, una imagen, un dibujo que cambie el color de algo o que abra y cierra los ojos un personaje, no sé, un montón de cosas pero yo lo que uso sobre todo para los vídeos de esta plataforma y ahora mismo para la página web es vídeos eso, o con, o solo, bueno, es vídeos solo de línea con una pequeña variación en el movimiento y la verdad es que da como un efecto muy dinámico, como muy divertido es algo como que ameniza un poco, vamos pienso yo, es algo que ameniza lo que quieras enseñar al mundo bueno, os voy a enseñar la página web, cómo está quedando y no sé si le todavía daré algún cambio más o no pero de momento así está, vamos para allá vale, pues esto es lo que os venía diciendo al principio la página original tenía que como una imagen y luego todos los botones de las páginas debajo y luego debajo los álbumes de cada proyecto, así, que luego puedes clicar e entrar en la información de cada proyecto y poco más, entonces, esto es lo nuevo subí, porque no me gustaba ya tener todos los botones aquí, los he subido aquí arriba le he puesto, bien, ya un banner un poco más decente, en condiciones por lo menos ya tiene mi nombre y ya se sabe de quién es la página web y nada, esto sigue igual, como os decía y ahora lo que voy a mostraros es esto de aquí esta es toda la parte nueva vamos, que tampoco es que sea muchísimo pero bueno, voy a recargarla porque ahora mismo cometí el fallo, lo puedo modificar, es más, lo tengo pendiente ahí apuntado para cambiarlo cometí el fallo de ponerle una serie de repeticiones fijas en vez de que se repitiera infinito voy a recargar la página para que veáis espero que se note bien este es el GIF del que os estoy hablando y del que ahora os voy a enseñar cómo se hace yo aquí en este caso concreto cometí como el error, aunque lo puedo modificar y rectificar de que tuviera un tiempo determinado que se repitiera, no sé si lo puse 10 veces o algo así, entonces llega un punto que se para y lo bonito sería que estuviera todo el rato en movimiento pero bueno, y esto es pues nada mi foto es un resumen así rápido de lo que sería la bio luego el enlace a la tienda de Etsy y abajo pues las actualizaciones del Instagram y eso es todo, así que ahora mismo quiero que cojáis papel y boli y o el móvil para apuntar en una nota que empezamos buenas por ahí, venga vamos a empezar con este pequeño y rápido tutorial espero que quede claro es muy fácil de llevar a cabo y de hacer un GIF con Photoshop pero bueno, también hay que saber hacerlo entonces lo primero primerito que vamos a empezar a hacer y tener en cuenta es irnos a ventana, línea de tiempo voy a ir combinando la imagen de la cámara junto con la pantalla grabada para que sea más fácil entonces, como venía diciendo, ventana, línea de tiempo y se nos abre esta parte de aquí y esta parte de aquí significa que vamos, para hacer el GIF a asociar cada fotograma va a tener su correspondiente capa ¿y cómo lo vamos a empezar a hacer? pues vamos a hacer una capa nueva en Photoshop y esta la vamos a poner un color de este por ejemplo como el que os venía mostrando antes así, en un rosita y le vamos a poner le vamos a marcar el candadito para que de aquí no se mueva entonces, vamos a empezar con el GIF y para ello vamos a empezar con una capa nueva vamos a nombrarla venga como esta ya era capa 1 vamos a nombrarla, yo que sé C1 y C1 va a estar asociado al fotograma número 1 entonces vamos a empezar en esta capa nueva que tiene fondo transparente y todo vamos a empezar con el color blanco a hacer lo que va a ser nuestra animación GIF ahí vale ahora que empezamos a hacer vamos a coger este fotograma para hacer el segundo y empezar la animación lo vamos a traer al simbolito del cuadrado que es o capa nueva o duplicar y lo vamos a duplicar muy bien tenemos fotograma 1 y fotograma 2 y este fotograma 1 está asociado a la capa C1 y el fotograma 2 vamos a asociarlo a una nueva capa que vamos a llamar C2 ¿cómo empezamos a hacer la animación? vale vamos a venirnos a la C1 porque es la capa que vamos a copiar le vamos a bajar la opacidad para ver más o menos por dónde va la línea venimos a la capa C2 y con el pincel vamos a intentar copiar el texto que hemos puesto no tiene que ser como ultra perfecto ni tiene que ser tampoco que se vaya en la línea demasiado lejos de la original porque lo que interesa es que haya una pequeña oscilación por lo menos para hacer los textos entonces ya tenemos capa 1 o sea, fotograma 1 asociado uy, que de ruido a la capa C1 y fotograma 2 asociado a la capa C2 vamos a hacer una animación de 4 fotogramas así que ahora vamos a crear una nueva capa la nombramos C3 y también vamos a coger el fotograma número 2 y lo vamos a duplicar fotograma número 1 lo pinchamos pinchamos el fotograma y pinchamos el C1 y en cada fotograma va a aparecer solo la capa que tengamos puesta en vista si las ocultamos el resto de capas no se va a ver y es lo que nos va a hacer la animación por ejemplo en la capa 1 solo tendremos puesto en vista la C1 en el fotograma número 2 entonces tendremos que ocultar la 1 y poner en vista la 2 así en la capa 3 venimos al fotograma la marcamos y para hacer la siguiente animación esta animación vamos a poner la 2 la vamos a ocultar igual que hemos hecho con la primera para poder hacer en la 3 es la siguiente línea para que siga la animación a tope fotograma 3 ya lo tenemos la 2 o el 2 le vamos a volver a poner su opacidad a tope ocultamos siguiente volvemos a duplicar fotograma va a ser el 4 añadimos una nueva capa que va a ser la C4 y volvemos a hacer la misma animación como siempre es como siempre vamos a a copiar lo que hay en la capa de debajo para crear una nueva una nueva capa un nuevo fotograma y que se haga la animación el C3 le vamos a bajar la opacidad y el 4 nos venimos a la capa 4 y vamos a seguir haciéndole la línea como cada línea va a ser un pelín diferente es la gracia que va a tener a la hora de hacer la animación vale siempre la 3 la volvemos a poner hasta arriba de opacidad y la ocultamos vale entonces como vemos tenemos capa 1 siempre pendientes de que no haya nada o que no haya otra capa marcada más que la que corresponde o sea fotograma 1 corresponde con la capa C1 fotograma 2 corresponde como veis con la capa C2 fotograma 3 desmarcamos porque estaba marcado y vamos a dejarlo solo vista con la capa C3 y el fotograma número 4 lo marcamos para que veáis 1 2 3 y 4 muy bien ahora vamos a comprobar nos venimos para acá que es lo que nos interesa se pueden seleccionar todos y aquí abajo marca si pinchamos marca el tiempo que dura el fotograma ahora mismo está en 5 segundos como es demasiado tiempo si lo pusiéramos todo a uno si pinchamos y seleccionamos todos los podemos cambiar a la vez ahí entonces vamos a ver como sería dándole a play esta animación con un segundo es como demasiado lenta no pasa nada paramos vamos a seleccionar todas con control pinchando se seleccionan todas y lo vamos a bajar vamos a bajarlo por lo menos a 0.2 entonces veis que todos los fotogramas se ponen en 0.2 segundos a ver ahora hombre mucho mejor muchísimo más dinámico y muchísimo más alegre vale pues yo creo que lo vamos a dejar así si quisierais por ejemplo que fuera más rápido lo podríamos poner en 0.1 entonces ya sería loquísimo venga así también queda guay paramos pinchamos en el 1 para que quede así marcado otra cosa también que podéis hacer abajo es aquí podéis marcar las veces que queráis que se repita podéis hacer que no pare nunca que sea infinito o que solo haga 3 veces 1 2 y 3 y corte o las veces que queráis por lo general lo chulo de un gif es que sea infinito así que así podría estar reproduciendo eternamente hasta los siglos de los siglos vale ya tenemos nuestra animación ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? pues lo vamos a exportar ¿y cómo lo vamos a exportar? uy nos venimos a o nos vamos a venir ahí señora por favor nos vamos a venir a archivo exportar guardar para web es diferente a como cuando se guarda una imagen normal vale esto es hay que hacerlo siempre sí o sí no vale como guardar como y elegir la opción de gif tiene que ser guardar para web y puede que esté predefinido en jpg si lo guardáramos así significaría que solo nos guardaría el primer fotograma como una imagen y no haría una animación con lo que necesitamos que sea gif si quisiéramos al final de todo cambiarle y elegirle que solo repitiera las veces que quisiéramos en vez de infinito una vez infinito o podemos marcar otro y bueno y aquí se abriría esta esta como ventanita y pondríamos 10-20 la que quisiéramos pero lo queremos infinito ahora bien para guardar yo hace tiempo leí que era como importante y lo sigo haciendo no sé si será todavía así que era importante guardar en el escritorio por algún tipo de motivo que no lo sé pero bueno vamos a ponerle el nombre hi gif por ejemplo y lo daríamos a guardar y ya estaría vamos por ejemplo a bajar esto bueno si veis aquí que hay otro otro gif es que esta es la tercera vez que hago en realidad este vídeo porque o ha venido la señora del gato del centro a traernos comida blandita especial que necesita el gato o porque me he quedado sin batería la cámara bueno como sea ya tenemos aquí nuestro gif lo vamos a pinchar a ver como va quedando ya que lo tenemos tarará y así es como queda el gif ay mira que bonito es súper sencillo súper resultón y la verdad es que queda bastante bien a la hora de de jugar de darle como animación y darle un punto así más divertido a cualquier cosa que queráis hacer así que nada espero que haya sido útil y pues nada como decía anteriormente espero que de verdad os sea algo útil de hacer que le deis el puntito ahí guay a cualquier cosa sobre todo si hacéis vídeos de youtube algo así muy guay también sería si me ponéis por debajo un comentario si alguien lo lleva a cabo o hace sus animaciones o la sube o las comparte en cualquier sitio por favor decírmelo que las quiero bichear y también si que eso pues compartirlas y pues no sé que más pues poco más que espero que llevéis bien el otoño que estéis por ahí recogiendo y disfrutando de las hojitas que caen que estéis disfrutando de ya poneros el jersecito poneros la bufandita que que nos llevéis muy mal el cambio de hora que va a ser dentro de nada esto va a ser ya dramático pero bueno que lo paséis muy bien y nos vemos dentro de poco y sobre todo también muy importante el que si os ha gustado el vídeo lo típico y como se dice tradicionalmente que darle al dedito este para arriba y también si le queréis dar a suscribir pues lo podéis hacer y una cosa que no he dicho antes es el que al lado del botón de suscribir hay una un botoncito que es una campanita y esta campanita os ayuda a saber cuando subo vídeo porque esto es una cosa que no te la puedes perder o sea es que no te la puedes perder bueno venga chao 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 Gracias por ver el video.